El cazareño no encontró rival en el lanzarote y ya lo superaba a los 13 minutos con un gol de penalti de Diego. Antes del descanso, David Rocha cruza por bajo y establece el 2 a 0. Baltierra marcó su primer gol de esta campaña de penalti minutos después del descanso. El cazareño disfrutó de un tercer penalti que Ray transforma con algo de suspense. Muy cerca del final, Estevez recibe un balón en el área y cierra la goleada. El cazareño sigue penúltimo con 5 puntos en 8 partidos.